Música jajajaja digan whisky no mas de los que el abaner digan whisky hasta el encel la invité a tomar café en el bar pero era caro acepto pero dijo poco tiempo Tengo prisa Contemplé Que aunque había pasado el tiempo Era la misma Intente tomar su mano Y no pide con ella Quiero un abrazo Como amigos Se despedir De nada Y me quede tan solo Como es así Que whisky, Belén Whisky Con Coca Con hielo Whisky Y me quede tan solo en estas